¡Hola a todos mis cireras y mis gorilas! Hoy les traigo el video de helado de proteína y paletas de aminoácidos. Una de las cosas más difíciles cuando estamos en un plan de definición, lo digo por experiencia propia y por todo lo que me van diciendo mis clientas, es la ansiedad. Por eso uno debe tratar de hacer que las comidas sean más voluminosas o que nos podamos demorar un poquito más consumiéndolas. Por eso el helado de proteína es una excelente opción. Lo mismo que las paletas porque uno se demora comiéndose la paletica, el helado rinde más, entonces el estómago se va como embolatando y se quita esa ansiedad de inmediato. Comencemos entonces con el más pedido y el más añorado de todos, el helado de proteínas. Yo voy a estar utilizando mi proteína Isolée. Y el ingrediente estrella que va a hacer que esta proteína quede espesa es Santan Gum. No sé cómo se llamarán en otros países, pero esto es un ingrediente que hace que la textura del helado se vuelva como más espesa, densa. Entonces la verdad, esta es la clave. Esto es muy sencillo. Lo único que necesitamos es una licuadora. Yo voy a utilizar mi magic bullet, que es un poquito más cómodo. Lo vamos a llenar de hielo. Para esta delicia voy a utilizar solamente un scoop de proteína. O si su plan dice que se tiene que tomar dos scoops, dos scoops de proteína. No sé, lo van dosificando. Me gusta echarle ahora este colágeno, que también es un colágeno de proteína. Y aparte es colágeno con proteína aislada, Isolée, que es la mejor porque tiene mejor absorción. Este colágeno, estoy enamorada. Yo ya se los había mencionado en uno de mis hauls, pero igual les voy a dejar en la descripción donde lo pueden conseguir. Sigue ahora el ingrediente estrella. Esto la verdad yo se lo he hecho al gusto. Yo no tengo una medida específica, pero que quede suficiente. Y un poquito de agua al gusto. Yo creo que uno puede empezar a echarle un poquito, licuar y si va viendo que está demasiado espeso, ir agregándole. Hasta que todos los hielos estén disueltos. Miren qué volumen. Esto ya sí tiene cara que quedó súper bien. Entonces, lo bueno del Sanctum Gum es que hace que no quede con textura de frappé, sino helado, helado así, suavecito. Delicio, ya van a ver. Miren esta delicia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y para terminar, el toque final, un poquito de cacao. Preferible que sea cacao al 100%, que es el más puro, el mejor. Este es orgánico, tiene un gramo de proteína, cero azúcar, tres gramos de carbohidrato. Excelentísimo. Yo le he hecho cinco gramos. Es un poquito, es una cucharada supera. Para darle el toque chocolatoso del final. Y para las que pronto en su plan tengan la posibilidad de comer una grasa buena, con esta comida se pueden servir también un poquito de nueces, una cucharada de mantequilla de almendras, una cucharada de mantequilla de maní. Bueno, ustedes ya lo van adaptando. Pero voy a poner este ladito por aquí, ahorita me la como. Y continuemos con las paletas de aminoácidos. Bueno, esto la verdad, si no tiene ciencia. Es solamente servir un scoop de aminoácidos de tu preferencia. El miel de mango y maracuyá, este es mi favorito, me encanta. Y si ustedes son bien adictas al dulce, entonces le pueden echar un poquito de más. Yo he hecho un scoop como rebosadito, porque yo sí soy de paladar bien dulce. Le voy a echar 500 mililitros de agua, porque yo ya medí con mis moldes de paletas, que es más o menos lo que cabe ahí. Ustedes pueden hacer eso aparte. Vamos, lo revolvemos. Y una idea súper buena es, si ustedes en su plan tienen fruticas durante el día, le pueden agregar unos blueberries, fresas, la fruta que a ustedes les guste, como para mezclar y se da una paleta de frutas de aminoácidos deliciosa. Yo no lo hago así porque en este momento mi plan no lo permite, pero hay algunas que sí lo tienen en sus planes, entonces es una excelente idea. Listo, al congelador. Ya solamente tenemos que esperar que se congelen para disfrutarlas, pero mientras tanto yo me voy a comer mi heladito. Miren esta delicia, por favor. Bueno, espero les haya gustado las receticas. Por ahora me voy a terminar este heladito tan delicioso. Si les gustó este videíto no olviden darle like, like, like. Suscríbanse si son nuevos en el canal. Y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.